En la madrugada de este viernes 12, precisamente desde las 0 a las 8 aproximadamente, se va a ver afectado el servicio en una disminución en la presión, podría llegar a haber una disminución por tareas que se van a estar realizando en lo que es la toma de captación sobre el río Colastiné. ¿Para qué son estas tareas que se van a realizar? Bueno, estas tareas tienen que ver con la puesta en marcha de una nueva bomba que se encuentra, como decía, ubicada en la toma Colastiné, y por eso es necesario realizar estos trabajos, por eso digo que podría llegar a registrarse una disminución porque de todas formas la otra toma, que es la toma Hernández, va a seguir bombeando y trabajando justamente para que no se note tanto estos trabajos. ¿La reducción puede llegar a ser tanto en Colastiné como en la capital? Sí, la reducción, la disminución se ve afectada a toda la ciudad de Santa Fe, justamente porque se va a estar trabajando en la toma Colastiné. Se va a seguir bombeando desde la otra toma, porque acá en la ciudad tenemos dos tomas de captación, que es la Hernández, así que por eso decimos que esa va a ser la afectación, así que en general no se debería sentir, digamos. Gracias. Gracias.